¿Cómo anda la otra banda? Todo bien, todo bien. Aquí para... buenos días, pueblo de Taglaciano. Buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí para... Me dicen que ya el síndico está trabajando día y noche. Bueno, el síndico... ahora mismo me llamó y por eso voy otra vez para la otra banda. Porque el barrio Las Cuchillas, el barrio mío, ese era el barrio para trabajar en enero. Y le exigimos una lámpara y ahora me llamó que me tiene 16 lámparas para instalarla, empezar hoy. A empezar a instalarla hoy. Correcto. Pero aparte de la lámpara, ¿qué más? Le pedimos... La mayoría de la junta le han pedido lo que necesitan y en la gina le pidieron extendido de triple y también le pidieron lo que es pote de luz y él está trabajando también allí en la gina. El triple, ¿por qué tiene que ver un ayuntamiento con relación a un tendido eléctrico? ¿Eso le corresponde a la EDS que le cobra su cuarto? Podría gestionar. Así es, así es. Lo que pasa es que es un sector olvidado por el EDS. Ah, ok. Él está... Entonces la población se reunieron y pidieron que el presupuesto sea implantado con el TREP. Así como le denunciamos lo que es lo mal, también podemos decir lo bueno cuando se estén trabajando. Y ustedes saben cómo están los barrios. ¿Ustedes saben cómo están los barrios? No, los barrios están mal. Están mal, los barrios están mal. ¿Qué pasa con el presupuesto de este ayuntamiento? Bueno, la pregunta mía es que además se trabaja siempre con el presupuesto participativo. ¿Y el presupuesto institucional? El presupuesto institucional que llegue a 900 mil pesos mensual no sé a dónde está yendo. No. No, porque no... ¿Cuál obra han hecho? ¿No se le informa a usted? No. ¿A autoridades comunitarias? No, a nosotros no nos informa nada. Por ejemplo, algo que se le tiene que dar fiel cumplimiento al presupuesto participativo no se le da. Que eso hay que sacar el 40% obligado. Fielmente, fielmente, 100% no. 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 ¿Usted diría...? Ellos van y hacen una cosita y dicen ya se terminó el presupuesto. Félix, ¿qué decimos que en ese ayuntamiento hay gente que creen que eso es un patrimonio propio, que no es algo público, sino como que toman eso como si fuera una empresa? Bueno, eso es gente que han ido allá y la han tratado mal y piensan que es así. Y no puede ser así. Del 1 al 10, ¿qué usted le daría a la gestión del síndico que está ya ahora mismo actual? Del 1 al 10. Yo le doy un 4. ¿Cómo? Sí. ¿Un 4? Un 4. Un 4. Usted hicieron una protesta, ¿verdad?, para que Ede este mejorar el servicio eléctrico y para que el barrio que todavía no le han solucionado los problemas entren allá. ¿Qué ha pasado con relación a la respuesta de Ede? Bueno, ayer me llamó Mayelin y duró varios minutos hablando conmigo y me pidió todos los sectores de allá de la otra banda, los que pertenecen a la otra banda y le di barrio por barrio. ¿Qué entiende usted que son las prioridades más grandes o más fuertes ahora mismo en la otra banda? Bueno, en la otra banda ahora mismo está la luz y están los barrios que están olvidados que hay que intervenir a pesar con un greda. Ok, entonces hoy le van a entregar 16 lámparas para el sector. Correcto, sí. En el sector de los copos se están construyendo contenedores en acera. ¿Qué está haciendo el síndico o otra persona? Tengo entendido que eso, hacer el contenedor lo está haciendo un señor que le llaman Lilo. ¿Tiene el estrés el síndico que está trabajando? Yo estuve hablando con el hermano y me dijo que eso es él y hablé con los trabajadores y me dicen que quien le pague es él. ¿Su nombre completo? Feli Martínez. Ok.